Muy buenos días, Ernesto. ¿Cómo estás? Muy bien. Ahí está, donde dice... Eso. Eso, donde está el micrófono. Muy buenos días a todos. Que está tumbada, ¿no? Oye, ¿qué jabón usa tu esposa para tus camisas blancas? Mira más cómo está. Iluminas la pantalla. Oye, ¿qué caída está la confianza empresarial? A pesar de que gana 92 meses o 93 meses por debajo del umbral de los 50 puntos, es terrible, ¿no? Sí. Lo cual quiere decir que no es reciente, digamos, esta creciente desconfianza que se tiene sobre el futuro del país. Yo te diría, pues, realmente desde que ganó el presidente Trump la presidencia y amenazó con salirse de sacar a Estados Unidos del T-MEC, bueno, del TLC en aquel entonces, empezó a bajar la confianza. Y bueno, pues vaya que han hecho esfuerzos en esta administración por tirarla más y más y más todos los días. Pero bueno, pues eso nos ha dado a su vez los datos de caída en la inversión, sobre todo en la inversión privada, que son bastante importantes esas caídas. Y por lo tanto, eso hace que impide que la economía mexicana pueda tener una recuperación importante. Lo que es totalmente opuesto a lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada conocimos varios indicadores de la economía de Estados Unidos. Me voy a referir ahorita nada más a uno, que es el PIB al primer trimestre. Bueno, pues Estados Unidos creció en el primer trimestre al 6.4% anual, que implica una tasa trimestral de crecimiento del 1.6% en relación al cuarto trimestre del año pasado. Y por dentro de ese indicador vemos algunos renglones donde te das cuenta de cómo están las cosas allá. Nada menciono algunos, ¿no? Por ejemplo, el gasto de consumo se ve con un crecimiento del 10.7%. La inversión fija, no residencial, como le llaman allá, está creciendo 10.8% a tasas anualizadas. Bueno, pues es exactamente el polo opuesto. Allá, al contrario, tienes una confianza creciente, sobre todo ahora que nos ha cambiado el gobierno, que se ve un apoyo tanto del lado monetario como del lado fiscal sumamente relevante. Y esto hace que la confianza se incremente. Entonces tienes allá los indicadores de confianza del consumidor, por ejemplo. Estos indicadores cuando están arriba de 100 puntos implican que estás arriba de lo ideal, ¿no? Bueno, pues aquí el índice de confianza del consumidor para el mes de marzo está en 121.7%, o sea, muy arriba de los 100 puntos. La percepción sobre la situación actual en 139 unidades en lugar de 100. y la percepción sobre el futuro a 109.8 unidades, ¿no? Entonces es una tragedia lo que estamos viendo en nuestro país en cuanto a indicadores de confianza económica. Sí, este... Y bueno, pues mientras no haya confianza, no hay inversión. Mientras no hay inversión, no hay creación de empresas y de empleo. Y entonces estamos en un círculo perverso en donde, mientras no se recupere la confianza, pues no habrá mejores indicadores en el terreno de la inversión y de la creación de empresas y creación de empleo. Y pues lamentablemente esto no tiende a no avanzar.